¡Y no tenemos miedo! ¡Qué dice, somos más! ¡Y no tenemos miedo! Oye, una vez más, quiero agradecer a los medios de la prensa que están cubriendo esta actividad. A todos los medios de la prensa, el nuevo día, el nuevo día. CIMA está aquí también con nosotros. Estuvo por aquí CNN también en español, señores. Lo que hicimos hoy es grande y vamos a seguir luchando por la democracia. Sin líneas partidistas, simplemente queremos un cambio de visión y de norte. Así que ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Vamos a seguir luchando! ¡No vamos a parar! ¡No vamos a descansar! ¡Hasta que se nos explique qué ha pasado! ¡Hasta que se tomen acciones! ¡Y vamos para la calle! ¡Porque somos más! ¡Y no tenemos miedo! ¡Ájate. ¡Y no tenemos miedo! ¡Nosotros trabajando! ¡Y el Gobierno está robando! ¡Nosotros trabajando! ¡Nosotros trabajando! ¡El Gobierno está robando! ¡Nosotros trabajando! ¡El Gobierno está robando! ¡Así que Luz Casi es el canto! ¡Y dice Somos más! ¡Y los ladrones, los corruptos! ¡Los ladrones, los corruptos! ¡Los ladrones, los corruptos! ¡Dice Somos más! ¡Un pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡Y el gobierno está afuera! ¡Y el gobierno está afuera! ¡Y el gobierno está afuera! ¡Se va! 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 ¡Se va y estamos apoyando esta super marcha donde la gente sigue llegando en los dominicanos siguen llegando aquí a la placita de santurce estaremos prácticamente aquí cubriendo esta protesta jamás será vencido jamás será vencido si no tenemos miedo si no tenemos miedo llegando llegando cada momento se unen más dominicanos aquí en la placita barceló de santurce hola nuestros amigos estamos directamente desde la placita barceló de santurce aquí tenemos a nuestro amigo y hermano cuéntame por qué está apoyando la marcha porque la democracia tiene que proveecer sobre todo nuestro país está siendo sometido a una dictadura es el camino que lleva cuántos años tiene ya en la diáspora 30 años tengo fuera y quisiera volver a tu país quiero volver a mi país porque no ha regresado bueno no ha podido estar en condiciones de irme de nuevo a mi país porque el país te exige mucho para estar allá es decir mucho y espero que cuando yo vaya a mi país haya sobre todo seguridad y democracia muchas gracias señores estamos aquí cada momento en más dominicanos y usted toda a tiempo para venir y unirse está totalmente paralizada la avenida borinquen es la avenida principal de el sector santurce barrio obrero específicamente barrio obrero como podemos ver también hay varios comunicadores que están aquí apoyando la marcha alexandra como de la marcha así es bien todavía temprano tú sabes que todavía hay personas que están saliendo de sus trabajos a más de casa que todavía aseguró están terminando su gestión con sus hijos pero yo sé que más adelante va a venir más gente pero se ve bien muy bien alexandra específicamente porque es tu reclamo mi reclamo es para que se aclare lo que pasó yo no soy de ningún partido político lo quiero aclarar y luego iba a ser un post y no ha podido hacerlo no pertenezco a ningún partido político no estoy interesada en que destituyan a la junta porque se destituyen a la junta esto va a ser peor y no va a haber unas elecciones sino que haya un proceso limpio que hay un proceso limpio un proceso justo y que nosotros los dominicanos podamos confiar en lo que están haciendo y en solidaridad a lo que están haciendo nuestros hermanos allá en la república dominicana cuantos años ya tú tienes la diáspora 32 me gustaría retornar me encantaría pero realmente como estamos viviendo hoy día no se puede es mucho el temor uno no vive como nosotros vivimos aquí así que me encantaría retornar y tal vez por eso estoy aquí caminando y sandra quien tú le hace un llamado para que acaba de llegar en el día de hoy esté aquí en este apoyo a todas las personas que están viendo ahí como el repito no somos de ningún partido político yo específicamente no soy de ningún partido político venga para acá como dominicanos como puertorriqueños amigos de la comunidad dominicana venga aquí a la avenida borinquen a la placita que necesitamos de usted para que se vea el apoyo que nosotros tenemos que necesitamos de ti muchas gracias alex seguimos señores las primeras imágenes desde la avenida borinquen la avenida principal la mayor con la comunidad dominicana y estamos ya cada minuto cada instante llega más personas de verdad que ha sido todo un éxito puerto rico se agrega a este reclamo de que tiene que haber un cambio en nuestra república dominicana es importante el llamado gracias a nuestra gente que están ahí en las redes sociales también ustedes cuentan en las redes sociales чики op 3 mãe ¡Aquí va! ¿Cómo está Martín? ¿Cómo está la cosa? Señores, un comerciante del área de piñones y se agregó a este reclamo. Toleo, ¿por qué se unió a este reclamo? Bueno, porque la democracia de nuestro país está en peligro y nosotros los dominicanos somos los que estamos llamados a defender nuestra patria. Toleo, ¿cuántos años ya tiene aquí en la diáspora? 28 años. ¿Le gustaría retornar? Seguro, seguro que sí. Muchas gracias, señores. Las primeras impresiones, las primeras imágenes de Puerto Rico, aquí, Avenida Borinquen, una de las principales calles del barrio Obrero, en Santurce. Se ha enseñado un líder que cruza, aquí, para que no se le viste. Está bien. Está medio de fuerza, pero no está bien. Lo voy a enseñar. ¡Aquí, acá, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá!